Hola, soy Raúl, trabajé en la fábrica Mapisa, en la ciudad de La Plata, ahí llevamos adelante una huelga de más de dos años, cuando salimos a pelear por los contratados, por la unidad de la fábrica, por aumento de salario, el gobierno, el sindicato nos traicionaron y junto con el gobierno y su justicia fuimos procesados, desalojados después de más de 100 días de lucha, tomando la fábrica